Presentamos Krishna Pachamama Pero te voy a dejar aquí Yo voy a ir a renunciar un momentito Bueno hermano Tómate tu tiempo Si es una decisión pensada Que te dé paz y alegría Namaste hermanos Que bueno estar aquí Un saludo especial a Carlos Fernández Sé que estaba esperando muchísimo que volviera Estaba en una pausa necesaria Para que todos mis planetas Se alinearan y poder regresar con todo Hoy estoy con varias personas Que quisiera recibir Así es que gracias por estar con nosotros Si les duele apio soy yo He estado comiendo mucho apio en ayunas Así que doña Vivian discúlpeme el aroma Pero es parte de lo que la Pachamama nos da Vivian Pachamama Vivian aquí en la Pachamama Yo también En algunos batidos con apio Con ajos Con razón Te veo radiante Muchas gracias De verdad que sí ¿Puedes colocarte la mascarilla más pegada? Más pegada Sí Bueno Gracias por respeto Perfecto Bien Muchas gracias Hermana en que te podemos ayudar ¿Qué es lo que te pasa? Gracias Bueno hace poquito estuve celebrando mi cumpleaños Ah que bien Voy a hacer una fiesta en estos días Con cinco de mis mejores amigos Qué maravilla Y los voy a invitar solo a ellos nada más Muy bien Entonces para quedar bien con mis mejores amigos ¿Qué me aconseja? ¿Qué les puedo dar en esa fiesta? Para que ellos salgan felices y contentos Esos sí son solo mis cinco mejores amigos Muy bien Nada más Hermana que bonito que estés celebrando la vida Muchas gracias Siempre hay que celebrar el espíritu y el valor de la celebración Muchas gracias Es muy importante hoy día sobre todo Hermana yo te voy a recomendar que prepares un menú totalmente vegetariano Vegetariano Ojalá que sea gluten free Uno come carne Y libre de lactosa Porque es muy muy importante que los invitados vayan y se sientan livianitos Es muy desagradable cuando vas Es que come mucha carne Bueno entonces vas a tener que darle algo que le reemplace la carne Puedes preparar tal vez algo con tofu Puedes preparar un falafel Alguna cosa así muy rica que puedas hacer Y que te vayas a lucir Y sobre todo que los invitados una vez que terminen esa fiesta Lleguen a su casa sin dolor de estómagos O sin ningún contratiempo Hermana eso te va a ayudar a quedar bien con ellos Apunte Giovanni Toffoli ¿Qué es lo que? Toffoli Algunas cositas que lleven tofu Puedes preparar falafel Puedes preparar mucho hummus Eso es muy rico Y además va a venir a Va a estar Yuri Yuri Jiménez A Yuri Jiménez le gusta el tofu Bueno hermano Ya que vos sos chef también Entonces puedes optar por un menú muy ligero Con alcachofas, berenjenas, champiñones Hermana todo eso que te da la Pachamama Tal vez unos zucchini rellenos de chayote con maíz dulce Eso puede ser delicioso ¿Y huevo? Huevito Es que yo soy o lacto vegetariana Pero puede ser si alguno quiere huevo Pero yo preferiría no Nada que tenga que ver Bueno vamos, vamos Con leche Con leche Huevo Pachamama le voy a dejar aquí a don Alexander Resolid De la Comisión General de Emergencias Que tiene una consulta con usted también Pachamama Ahí te lo dejo Muchas gracias hermano ¿Cómo estás hermano? Con permiso Qué chiva estar aquí ¿Cómo les va? Muy bien hermano Bueno, todo muy bien Bueno, yo venía a una consulta Porque en este caso No sé si lo puedo decir Pero es que vieras como Con las restricciones vehiculares Que son las que aplicamos Acá en nuestro país Me han mentado mucho la madre ¿Verdad? Hermano Mis amigos y mis amigas A través de Del WhatsApp Pero es que ¿Cómo hago yo para lidiar En este caso Con todas estas personas Que no comprenden Que la restricción vehicular No las dicta Alexander Solís Si Si no Más bien La Comisión Nacional de Emergencias Cinco amigos Hermano Qué chido estar aquí ¿Verdad? Si esas ofensas son virtuales Yo te voy a recomendar Que siempre Al lado de tu computadora O tu dispositivo electrónico De preferencia O de mayor uso Por tu trabajo Siempre tengas Un rábano En agua A la parte del teléfono Ando el rábano Sí Acá hay uno Ajá Bueno Por ejemplo Ese rábano O nabo Como le quieran llamar Va a estar excelente Porque lo vas a tener Sumergido en agua Hermano ¿El teléfono? No El rábano Ah El rábano Sí Entonces vas a meter El rábano En agua Y cada vez que veas Una ofensa En redes sociales Una llamada En redes sociales O por teléfono Por Whatsapp Como vos querás Y te ofende Y te impacte tu corazón Vas a agarrar ese rábano Y le vas a pegar Un mordisco Un mordisco El picor Y la sensación Que te va a dar Va a hacer que tu mente Desconecte de ese mensaje Malintencionado Bueno Vámonos Vámonos Don Alexandra Namaste 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 Entonces le dejo aquí A doña Pilar Garrido Señora Namaste Aquí la dejo Para que la señora ministra Este Le haga la consulta ¿No ha cambiado Hola hermana Namaste No todavía Buenas tardes A todos Buenas tardes Bueno Quise venir A esta consulta Porque últimamente Estoy bastante ansiosa Preocupada Como con nervios Hasta se me ha aflojado La pancilla Y es porque Con razón Porque estoy preocupada Realmente Por la situación Que estamos pasando Y porque en la asamblea No se apuran Con algunos proyectos Que son necesarios De aprobar Como la reforma De la ley Del empleo público Así que Bueno Si vengo por eso Hermana Decime tres cosas Que te encanten En la vida Tres cosas Que disfrutes Plenamente Los números Las presentaciones Y los impuestos Solamente Hermana No tienes algo Que no tenga que ver Con tu trabajo De repente Que me digas Disfruto mucho Sacarle fotos A las flores Bueno Me gusta maquillarme Maquillarte Muy bien Hermana Sí, bastante Celeste Me gusta ponerme En los ojos Ok, hermana Otra cosa Que te encante Y que no se relacione Con tu trabajo Hermana Me gusta Escuchar música Me gusta leer Leer Muy bien Hermana Una tercera cosa Que te gusta Hermana Que te aleje De ese mundo Tan tenso Y caótico En el que estás inmersa Caótico Un robot ¿Qué lo siente aquí? Me gusta Todo con él Bueno, la mascarilla Pues Vamos a mover las manos Hacia un lado Y hacia el otro Mientras la hermana Piensa en la tercera opción Ah, tengo que pensar otra Suavemente Suavemente Bésame Ahí está, pues Sienta, la mano Tu mente está bloqueada Tu mente está bloqueada Y eso es lo que pasa Vas a hacer lo siguiente, hermana Ese libro favorito Lo vas a enterrar Paco y Lola Lo vas a enterrar, hermana Lo vas a enterrar El rábano Y encima De la tierrita Vas a plantar Una flor Y cuando esa florcita Eche más hijos Le vas a fotografiar Lo vas a hacer así Por diez días, hermana Y vas a ver Que tu mente va a liberarse Te va a conectar Con la Pachamama Y te vas a hacer Una mascarilla Con esta arcilla Que tenemos acá Que la trajimos Del volcán Rincón de la vieja Con el permiso De la Pachamama Pachamama Vamos a ver En línea telefónica 905-222-00 Para dos llamaditas Esto es como un galón ¿Verdad? Claro No es que semejante Botella la de estos Un tanque De los de Durban Parece lo que decir Los de Durban Muy bien Tres litros Tres litros Tres litros Razon le pesa tanto Tal vez Con razón Viene encorvado Con esa parcimonia Que camina Con razón Viene despacitico Eso lo aguanta Vamos con llamada Con la Pachamama En este momento Póngale A la palabra De Natalia Póngale Hermano Estamos como él y yo Bueno Si se ven Si se ven en vivo Es proporcional Pues el asunto Bueno hermanos Hola hermano Namaste Hola mamá Pacha Una consultita Si hermano Es que Bueno Yo me voy a casar Y quiero Quiero un aroma Para la noche de oas Para trabajar Desde la tardecera Hasta la noche No se si me entiende Si hermano Por supuesto Un aroma Yo te voy a enviar Si me dejas Tu número telefónico Un ritual Con el Kamasutra Que tiene aromaterapia Incorporada Esto va a ser maravilloso Y si practican Sexo tántrico Durante toda la noche Va a ser Algo inolvidable Hermano No ocupa nada Ocupa Viagra Pues el hombre Recuerden que En el placer Del cuerpo humano El cerebro Es el que rige Ese funcionamiento Somos alma Cuerpo Vida Y debemos Interconectarnos Pero con otra llamada Hola buenas tardes Hermano y hermana Hola hermano Que tal Todo bien Y vos hermana Muy bien hermano Yo quería Darte una receta Cuidado Tomatón Si hermano Tiene Es para que Tomatón Crezca Sano y salvo Muy tarde Muy tarde pues Ya para que pues Llamado hace 15 años Demasiado tarde pues Nos hubiera llamado Hace 20 años Que empezamos Pelando los ojos Salve pues Salve 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 Ahora salve A quien pueda Bueno Muchas gracias Pachamama Gracias hermanos Y recuerden que Siempre debemos honrar A nuestra madre tierra Y es mejor Hacer el amor Y no hacer la guerra Coman muchas Berenjenas Namaste Gracias por acompañarnos.